Hola Totaneros y Totaneras, bienvenidos un día más a Conociendo Totana. Hoy nos desplazamos hasta la Ermita de San Roque con Juan Canoas Mulero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una semana más con vosotros acercándonos a otro espacio también muy querido en Totana, que es la Ermita de San Roque. Cuéntanos un poquito de la historia de la Ermita de San Roque. Bueno, pues este espacio, a lo largo del tiempo, como hemos dicho en otras ocasiones, el pueblo ha buscado santos protectores que puedan de alguna manera infundirles seguridad y protección en momentos difíciles. Ya en San Sebastián y San Roque eran protectores de epidemias, de infecciones y tal, ¿no? San Roque en concreto es epidemia de la peste. Por lo tanto, en Aledo ya existió una ermita dedicada a San Sebastián. Y ahora aquí en San Roque, en el siglo XVII, se levanta una edificación también en el que se pide el amparo y la protección de San Roque frente a ese tipo de enfermedades. Podemos entender ya lo que son esas enfermedades porque estamos viviendo una pandemia complicada. Pues nosotros, que tenemos información, que tenemos avances científicos, que tenemos recursos, la estamos viviendo con mucha angustia y con mucha congoja. Pues nos podemos imaginar qué pasaría en nuestro pasado en los siglos XIV, XV, XVI y siguientes, ¿no? Pues esta ermita se levanta en el siglo XVII, ¿no? No esta en concreto porque es una transformación y una reforma de una edificación anterior, pero sí que la devoción a San Roque arraiga en el siglo XVII pidiendo su amparo y protección para solucionar y para afrontar estos peligros de la epidemia de peste, de que en el siglo XVII tuvo varios conatos, varios coletazos a lo largo del siglo en Totana y que hizo que la población descendiese de un modo importante, incluso llegándose a unos niveles de despoblación preocupantes, ¿no? Por lo tanto, pedir el amparo y protección de la divinidad a través del santo que era San Roque pues fue una constante en la historia del tiempo. ¿Qué uso se le ha dado entonces, aparte de, para esto de las epidemias, a esta ermita? Bueno, pues unido a la devoción a San Roque, cuando los frailes franciscanos alcantarinos llegaron a Totana en el 1602, el ayuntamiento, el consejo, les entrega la ermita de San Roque para que sea el primer espacio de acogida. Después, posteriormente, cuando los frailes ya llegan, arraigan y van encontrando el amparo, la protección de los vecinos, las limonas, amplían y hacen la construcción del convento que conocemos ahora, que, bueno, transformado en el siglo XIX porque dejan en las desamortizaciones del siglo XIX y desaparecen los franciscanos alcantarinos y luego, al final del siglo XIX, llegan los franciscanos capuchinos, que son los frailes que regentan hoy el convento. Entonces, la devoción a San Roque ha ido íntimamente unido a la devoción a los franciscanos alcantarinos. Bueno, su presencia ha estado muy unida, ¿no? Por lo tanto, a mí quiero reconocer y agradecer ese acontecimiento porque la presencia franciscana en Totana ha sido muy importante. Nosotras, teniendo la evangelización, sino también la cultura, la solidaridad, la preocupación por las necesidades materiales de la población. Entonces, pues, bueno, tener ese recuerdo y ese homenaje hacia la presencia franciscana es también muy importante. Ya sabemos que la ermita de San Roque, pues, no está sante Eulalia el día 8 de diciembre, cuando viene del santuario, esa noche queda depositada aquí y al día siguiente se produce el traslado profesional hasta el Templo de Santiago. Se celebra Eucaristía también, entonces, pues, es un espacio muy querido y muy entrañable. De hecho, es un momento vivido con mucha ilusión, ¿verdad?, por todos los totaneros y totaneras. Sí, además, los barrios que circundan la ermita de San Roque, que están muy cerca del actual barrio de la Ramblica, del tradicional barrio de las Parras, del propio barrio de San Roque, aglutinen a su vecino entonces este espacio. Luego, también, tradicionalmente, el día de la festividad de San Roque, el 16 de agosto, se han venido celebrando verbenas, verbenas que todavía vivimos al presente, además muy populares. Ya en el siglo XIX, el historiador José María Monuera y Abadía publicaba en 1894 una pequeña reseña sobre la historia, el origen y la evolución de este enclave, de la ermita de San Roque. Y él decía que en torno al 17 de agosto se instalaban cafetines y se repartían las pajaritas del santo, que él llamaba. Probablemente sea el antecedente de nuestra actual guitarra, aquello que se viene ultrando. Últimamente está todo un poco paralizado, pero seguro que volverá otra vez a resurgir cuando esta situación pase. Y después recordando esa especie de agasajar y reconocer a los vecinos que acudían a visitar y acompañar a San Roque el día de su festividad. De hecho, a día de hoy, por la pandemia, como hemos comentado, no se ha celebrado estos últimos años esa festividad. Pero sí que es verdad que tanto los vecinos de alrededores como otros totaneros se acercan aquí en esas noches mágicas de verano maravillosas, ¿verdad?, en las fiestas de San Roque. Sí, son unas fiestas muy populares, porque además el entorno, la climatología también invita a eso. La festividad de San Roque es el 17 de agosto, estamos ahí justo con la festividad de la Virgen de Agosto, son fiestas así muy populares, muy emblemáticas. Por lo tanto, la población se congregaba en este espacio para disfrutar la noche, para disfrutar de belvenas, de cafetines, de compartir. En ese momento también habla, muy nueva día, que se hacían los típicos, nuestro típico agua limón y cosas de este tipo. Entonces, bueno, pues era y sigue siendo una festividad de mucho regalo, que también se mantiene gracias al apoyo de los vecinos del barrio de San Roque, del barrio de Las Parras, que también hay que decirlo, el tesón de los vecinos que cuidan con gran mimo, con gran esmero, este espacio pues también hace que podamos disfrutarlo en toda su plenitud. Hoy está cuidado a nivel litúrfico por los padres capuchinos que celebran la Eucaristía, ellos también se preocupan de mantenerlo y demás. En el año 1995, una escuela taller promocionada por el Ayuntamiento de Totana lleva a cabo una importante reforma de esta edificación, que se trata de una nave rectangular con una bóveda, cúpula en la cabecera, y bueno, pues una ermita sencilla, pero una ermita que tiene un profundo arraigo devocional, popular, que congrega a los vecinos. ¿De qué estilo o de qué tipo de construcción estamos hablando entonces? Bueno, son construcciones muy sencillas, ¿no? Una nave rectangular con cubierta dos aguas, veis que en cada uno de los muros laterales y contrafuertes, en la parte posterior de los contrafuertes existió durante siglos una serie de edificaciones que servían de almacén para otras labores, por ejemplo, la cofradía o la hermandad de Nuestro Señor de los Dolores guardaba ahí su carroza de procesión y sus objetos litúrgicos de Semana Santa. El Sanctorio de la Santa también tenía ahí un pequeño habitáculo donde guardaba cosas relacionadas con la Santa. Un estilo así definido y preciso, ¿no? Sino simplemente es un estilo de devoción, un estilo popular, un estilo de felbó que congrega, pues eso, el sentil y, bueno, pues las inquietudes y las esperanzas de los vecinos y vecinas de Totana. En la semana pasada, en Conociendo Totana, hablamos de la Cruz de la Misión. En este caso, la ermita del San Roque también se encuentra en ese camino, ¿no?, que lleva a la zona de los huertos, a la Santa. Sí, efectivamente, bueno, y no sé si recordamos, la semana pasada hablamos de este tema, que fue muy típico durante décadas, que los alumnos, los escolares, el día 3 de mayo, que se celebra el día de la Santa Cruz, fuésemos en procesión a llevar florea a la cruz. Hoy se sigue haciendo, pero no de esas características. Yo recuerdo de pequeño, cuando estaba primero en el cruce de Santiago y después en el cruce de la Milagrosa, pues que veníamos ese día a ofrendar a la cruz. Yo recuerdo aquello con mucho agrado, todavía se sigue celebrando ese día, evidentemente, ¿no?, de otra naturaleza. Y, bueno, pues este camino es que es muy emblemático, el camino de la Santa, el camino de los huertos, es que un poco el vibral de Totana, el sentimiento de Totana, aquí y aquí resuena de una manera especial, ¿no? Por eso, en el año 2004, cuando se celebraba el 16 de centenario del martillo de Santa Eulalia, en el Jardín Aneso, se colocó una escultura recogiendo esa expresión de fervor popular, ¿no? El pueblo de Totana acompaña en masa a su patrona, en la subida, en la romería, en la bajada. Entonces, una escultura que había realizado en piedra artificial, la escultura Anastasio Martínez Valcarce, ¿no?, y que podemos contemplar en este jardín que es justo al lado de este edificio religioso. También es un espacio de acogido, es un espacio muy emblemático, muy agradable, donde la vegetación, el agua y la imagen de Santuracien, hay una combinación, pues muy acogedora. Pues otro de los lugares, sin duda, más emblemáticos, ¿verdad?, de nuestro municipio. Muchísimas gracias, Juan, una semana más. Y nada, deciros a vosotros que os animamos a que nos dejéis un comentario indicándonos cuál es el próximo sitio del que queréis que hablemos aquí, en los reportajes de Conociendo Totana.